¿Cómo están? Qué gusto. Nuevamente por aquí el caminante de la camarita pequeña que estamos haciendo un recorrido en estos momentos. Estamos en el corazón de Shimotsuma. Es una ciudad que durante todo nuestra estadía en este hermoso lugar como es Ibaraki, nos ha recibido no solo a nosotros, no solo a mí, sino a toda la familia que un día decidimos llegar aquí por motivos de trabajo. A través de esta historia el video exclusivamente es de que este restaurante llamado Zukiya, que está justo al costado del McDonald's, aquí en la 125 exactamente, solamente va a funcionar posiblemente hasta este fin de mes de mayo del 2022. Porque después de, me parece que más de 30 años, este restaurante ya posiblemente va a cerrar y automáticamente el día primero de junio se inaugura solo al frente. Al frente, aquí estamos dando la vuelta del Bypass, al frente nada más se inaugura el nuevo Zukiya. Obviamente este restaurante abre sus puertas con un estacionamiento un poquito más amplio. Es un restaurante que no cierra todo el día y durante toda la pandemia también nunca cerró y ha habido pues un lugar para poder comer porque con esto de la pandemia a nivel mundial los establecimientos atendían muy temprano nada más, hasta muy temprano y luego cerraban. Pero, de todas maneras, McDonald's, que lo tenemos aquí al frente, tampoco cerró sus tiendas para poder atender con los productos, como son los alimentos. Entonces, bueno, netamente el video era eso. Se cierra una historia, toda una época con este restaurante, pero en esta nueva, se abre una nueva oportunidad laboral al frente nada más, aquí. Entonces, dirán, pero ¿cuál es el chiste de esas tiendas? Es de que, por primera vez en toda la historia del mundo, ambas tiendas están frente a frente y podemos, los que podemos pasar por aquí, podemos grabar y ver que ambos están de pie. Así que, por lo tanto, con esta hermosa vista, este hermoso paisaje, muchas tiendas. Y al frente también vemos el imponente monte de Escuba y aquí el asiento 25. No, por aquí se va para Escuba, de frente. Y si volteamos justo aquí, al sentido contrario, se va justo para Saitama. Entonces, con esta linda vista, con esta linda imagen, un abrazo grande, pues, para mis cinco seguidores. Yo siempre he dicho, basta tener tres seguidores, que les guste mi trabajo. Tan humilde, tan sencillo como es inmortalizar el paso que uno tiene por este lugar. Y si a alguien más le gusta el video, pues, bacán, ¿no? Veanlo, compartanlo. Les dejo, pues, con esta imagen. Y un abrazo fuerte y que siempre, siempre, ¿no? Sus metas se cumplan. Y si aún todavía no tienen la suerte de, ¿no?, de gozar, ¿no?, de sus objetivos, de lograr sus objetivos, no se preocupen, que en su momento indicado va a llegar. Por lo tanto, un abrazo a la distancia y hasta la próxima.